Y ojo porque se va estrechando el cerco, ni más ni menos que sobre las cuentas del PSG. La UEFA ya no puede mirar a otro lado. La investigación que al parecer podrían estar llevando en curso los inspectores de la misma, lógicamente ponen contra las cuerdas a un alcalá y a la IFI que ha ido haciendo y deshaciendo a su antojo y que obviamente ante los ojos del mundo se ha saltado todas las reglas del Fair Play financiero. Pero sí, es verdad, estoy con vosotros, llega tarde. Pero por lo menos llega. ¿Por qué? Porque la UEFA, después de ver cómo efectivamente la Superliga sigue adelante, se da cuenta de que si no gana un puñado de credibilidad de cara al resto de equipos, lo va a perder todo. Se ha encoñado tanto con el PSG hasta el punto de que se ha puesto en peligro a sí misma, su propia existencia, su propia andadura. No tiene ningún sentido era pegarte un tiro en el pie, intentad mirar para otro lado, intentar esconder un elefante con una sábana era tan absolutamente flagrante que no te quedaba más remedio que tomar esta determinación para que alguien vuelva a intentar confiar en ti. Que es complicado, ¿eh? Que es complicado. Que esto ya, esta confianza está prácticamente rota. Pero tienes que, al menos, guardar las formas. Y efectivamente están comentando que la UEFA no solo tiene el punto de mira al PSG, sino que podría estar incrementando sus sospechas y acorralando al equipo del jeque. Precisamente por las flagrantes pruebas que hay en su contra. Así que seguramente oiremos más noticias de aquí a finales de verano. A este respecto os mantendré informados.